hola qué tal yo soy sandra bienvenidos a mi canal de youtube bueno voy a hacer el diario de navidad del 2023 bien y ahora hola sandra jolín lo que es verdad madre del señor como te cuesta ponerte bueno ya estoy aquí que no panique el cunda bueno pues si voy a ponerme a hacer el día de navidad del 2023 como podéis ver y os voy a explicar un poquito pues lo que tengo intención de hacer y lo que tengo intención de utilizar y ya luego me pongo a hacer cosas bien en principio voy a utilizar pues este metacrilato de kimidori que lo estaba reservando justo para esto y el tamaño del diario de navidad de navidad va a ser de este tamaño de este así que viene siendo perdonadme llevo bastantes días sin grabar vídeos y he perdido la práctica hoy ya no sé ni lo que digo bueno que el tamaño del diario de navidad va a ser de este tamaño que son 8 pulgadas por 10 pulgadas no lo voy a hacer con fundas por dos razones una no tengo fundas de este tamaño 2 aunque las tuviera quiero hacer el diario de navidad sin fundas no me gustan las fundas francamente no me gusta el contacto del plástico creo que el plástico hace que se pierda calidad de la foto porque no es lo mismo tener la foto pues pues así por ejemplo que tener la foto con un plástico encima pierde pero pierde definición y no 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 me gusta entonces he decidido que de momento voy a dejar salvo que quiero hacer un álbum rápido o algo así creo que voy a dejarla el tema de las fundas para para el project life y para el resto de álbums pues ya tampoco es que nada esté grabado en piedra siempre puede ser que cambie de opinión y que algún álbum por alguna razón por lo quiero hacer con fundas pero voy a intentar evitarlo pues lo máximo posible y dejar las fundas para el project life así que esto va a ser el tamaño de las páginas que voy a hacer 8 por 10 lo voy a hacer las voy a hacer un poco grandecitas está de hecho va a ser aquí voy a hacer la portada y luego pues habrá algunas que a lo mejor les tendría que añadir una solapa de un desplegable para para el lado o para arriba o lo que sea puede que también haya algún momento que haga una página más pequeña pero bueno este va a ser el tamaño del diario de navidad también os cuento que no voy a hacer un diario de navidad al uso no voy a documentar todo el mes de diciembre porque tengo muchísimas fotos de muchos días concretos que me está costando muchísimo rebajar la cantidad bajar la cantidad de fotografías de esos días días en los que hemos ido a hacer alguna excursión y haber alguna cosa navideña y en las que tengo pues a lo mejor 70 80 90 100 fotos de ese día y me está costando mucho reducirlas porque hay muchas fotos bonitas que quiero poner en el álbum por otro lado me estoy me he dado cuenta pues que a veces por la tontería de hacer un diario de navidad acabo documentando cosas que no tienen mucho sentido estar las repitiendo de un año para el otro es decir yo en el 2020 por ejemplo documenté las películas navideñas que estuve viendo durante el mes de diciembre y que hice durante el mes de diciembre ver películas navideñas que ya de por sí no me gustan mucho porque las veo un poco chorras algunas sí que me gusta pero no tantas como las que me vi entonces pensé para qué me estoy viendo películas que no me gustan sólo para ponerlas en el diario de navidad luego el año pasado por ejemplo documenté canciones navideñas que las canciones navideñas sí que me gustan y de hecho como no me cabían todas las que quería documentar acabé haciendo un código qr que te lleva a una playlist de spotify donde ahí puedo escuchar muchas más canciones navideñas de las que documenté entonces en los días que no he hecho nada que a lo mejor he estado en casa limpiando y haciendo scrap y nada más yo esos días que a lo mejor no tengo ninguna ninguna foto los llamo días comodín y son en los que documento pues películas navideñas canciones navideñas etcétera etcétera para llenar ese día para hacer ese día pero como os digo lo de las películas navideñas me parece una tontería en mi caso y lo de las canciones navideñas que sí que me gusta son las mismas del año pasado entonces para qué voy a volver a documentar otra vez las mismas canciones del año pasado entonces y así con un sinfín de cosas y me voy a saltar los días que no tenga nada que son bastantes y voy a documentar sólo lo que me interesa y de esta forma pues no me tengo que estar estresando pensando en que pongo este día no tengo nada que que de que tiro de los días como de en cualquier día como de un documento para poner aquí en este día que no tengo nada menos estrés documento sólo lo que tengo de navidad más espacio para más fotos de los días que sí quiero documentar y menos paja bien después del rollo que os acabo de clavar voy a utilizar la colección caminos de joana rivero la verdad es que mi intención era utilizar positiva que me la compré el año pasado pero me compré bueno no pues si te vamos a comprar el año anterior es que todavía no estoy ubicada en el 2024 positiva me la compré del 2022 caminos me lo compré en el 2023 iba a usar positiva pero como tengo caminos que es más navideña bastante más navideña que positiva porque positiva creo que tiene 45 papeles navideños el resto pueden pasar por papeles de primavera perfectamente pues voy a utilizar esto voy a utilizar caminos de joana rivero esta hoja por ejemplo no la voy a usar porque esta hoja está pensada para que hagas un calendario del viento y no la voy a usar estas estas son las hojas de los recortables esto que se está enseñando aquí aquí me falta por recortar como podéis ver esta página que hay aquí pues bastante y recortando sobre la marcha esta hoja que es la de la portada la colección no tengo muy claro qué voy a hacer con ella pero bueno y de los recortables como podéis ver pues aquí tengo un montón que ya he estado recortando me queda todavía alguna cosita y la hoja aquella que os he enseñado pero el 80 por ciento bueno 90 incluso diría ya está recortado bien también encontrado rebuscando en el baúl de los recuerdos estos day cards que me mandó joana en algún pedido que venían de regalo no le pegan porque estos son ilustraciones de acuarela y estos son ilustraciones digitales pero bueno los colores los colores sí pero el tipo de ilustración no pero bueno de momento lo he dejado aquí por si acaso también tengo pues eso el 2023 aquí tengo unos copitos que me puso a mi amiga en un paquetito que me mandó tengo también aquí unos cuantos metracrilatos en inglés que son de la marca flor y flor y leyes que son franceses luego tengo estos metracrilatos que me dio joana en la feria de regalo también tengo aquí unos cuantos en inglés es que la verdad es que la colección de caminos es muy bonita pero trae muy poca cosa sólo es la colección y los recortables entonces pues tengo que añadir cosas tengo también aquí este otro metacrilato que pone diario de navidad en rojo que lo seguramente lo use luego también he encontrado estos dos de iri y uno que pone chin chin que creo que no pega mucho y este que pone jojo jojo que sí que pega más y que más tengo tengo todavía restos de lora bailora y de muérdago la verdad es que de muérdago tengo muy poca cosa y donde estaba pero aquí tengo más lora y más muérdago de mintopía ya os digo muérdago me queda muy poca cosa de norte y de la bailora tengo muchísimo porque como me compré la colección de norte dos veces en fin pero bueno aquí tengo todavía muchos restos de lora de mintopía y de alguna y alguna cosa suelta así de alguna marca suelta por si necesito tirar de aquí yo creo yo creo que de diecats estoy bastante surtida que hay más vienen muchísimos la verdad yo creo que mira los los cascanueces no los he recortado porque los cascanueces no me gustan no no estos concretos de joana sino en general no 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 me gusta tienen sobre todo cuando se les ven los dientes aunque no se les vean los dientes tampoco me gustan pero bueno los puedo tolerar un poco más pero no es una cosa no me miran me dan grima así en la vida seamos sinceras me dan grima entonces los he dejado así porque si igual se los doy alguna amiga que me diga a mí sí me gusta la verdad es que sé que los cascanueces suelen darle grima a mucha gente es de esas cosas que no te gustan o las odias no hay término medio así que pues eso están sin cortar y creo que hasta los dos voy a quitar de aquí porque me dan grima fuera entonces bueno yo como iba diciendo creo que aquí hay mucho laica de que de diecats la colección está muy surtida e incluso pues todavía me falta esto puedo estoy aquí por recortar bien lo primero que voy a hacer va a ser buscar la cinch y hacer los agujeros en esta página me he dado cuenta de otra cosa que bueno ya sabéis que a mí me gusta y si no lo sabéis pues te lo digo a mí la encuadernación que más me gusta es la de encuadernación de anillas tipo happy planner qué pasa que yo lo que estaba haciendo hasta ahora era coger la hoja y a la página pegarle el papel decorado por delante y por detrás y luego hacer los agujeros qué pasa si lo hago así que estoy poniendo aquí un montón de grosor primero la cartolina que yo uso es gordita es de 300 gramos porque me quiero que suje o sea que me aguante bien el peso de las cosas que le voy a poner después así que yo siempre la cojo de 300 gramos siempre trabajo así y si a la cartolina de 300 gramos que ya es gordita de por sí le estoy añadiendo papel por delante y papel por detrás me acabo quedando aquí un bastante grosor que eso hace que luego los los las anillas no me no me den de sí o sea no me quepan muchas páginas porque estoy poniendo mucho grosor en la zona de las anillas entonces lo que he decidido es que voy a hacer los agujeros ahora y voy a poner el papel pues así sin cubrir la zona de los agujeros que al final pues tampoco se ve porque están las anillas aquí y no sé y no se ve i y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, se me ha ocurrido ponerle por aquí detrás algunos enamels o pegatinas Puffy para tapar los pegotitos que he intentado poner los pequeños. Pero claro, aún así que se ven por aquí detrás, no estas precisamente, igual otras. Así que bueno, me lo voy a pensar y ya veré si se lo pongo por aquí así unas cuantas. Claro, es que si le pongo un enamel por aquí, según cómo, se me va a ver por detrás. Y veis, si le pongo esto aquí, mira, vamos a hacer la prueba. Si le pongo esto aquí para tapar esto, ahora se me ve por detrás y casi que me molesta más. Así que... Así que bueno, creo que lo voy a dejar así y ya está, mala suerte. Pues sí, ha sido un poco frustrante porque estaba yo ahí quitando el plástico con súper cuidado, pensando no lo toques para que no quede la huella ahí marcada en el pegamento y luego por detrás se vea la huella de tu dedo, así que yo ahí con súper cuidado y pues nada, pues es lo que hay. Pero bueno, igualmente el resultado me gusta, aparte de este detallito, el resultado... Claro, si tuviera yo un troquel del metacrilato este, pues lo troquelaría y lo pegaría por aquí detrás y ya está. Por problema solucionado yo no se vería nada, pero no tengo un troquel de este metacrilato ni nada. Así que bueno, pues así se queda, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, empezamos bien. Bueno, aparte de eso, yo la verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Esto es lo que yo tenía exactamente en mente, poner esto así. Y esta página de la colección me gusta mucho, lo que pasa es que estas hojas, supongo que os lo habré dicho en algún momento mientras hacía la página, estas hojas tan cargadas con tantas ilustraciones me cuesta mucho utilizarlas porque poner aquí una foto con tanta ilustración me resulta muy cargante a la vista. Y me acaba dando toque, pero se la he puesto aquí, he aprovechado para ponérsela aquí, que aquí ya no voy a poner absolutamente nada más. Y así se me gusta. Y además la verdad es que esta página me gusta mucho el diseño, los colores, las ilustraciones, todo me gusta un montón. Pues nada, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y os haya servido de inspiración. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!